Hoy presentamos... El top de los 5 mejores momentos de Los González. Un día inolvidable. Los González encontraron su nuevo hogar gracias a Peter. Pero para desgracia de Francisca. Según el güey es por acá. Esa casa. No, 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 no. ¡Atención! ¡Venga! ¡Atención! ¡Venga! ¡A todos nos sentimos! ¡Porque a tu pasillo no nos sentimos! ¡Mapito! ¡Rapi, mira la casa! Es una casa. Pero es nuestra casa. ¡En la casita! ¡En la casita! ¡En nuestra casa! ¡En la casita, papá! ¡En la casita! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡En la casita de nuevo! ¡Vamos con la banda! ¡Vamos con la banda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos con la casa! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos con la plaza! ¡No! ¡Vamos con la grima! ¡Gracias! Mi cocina ¡Gracias! 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 ¡No parece un sueño! ¡Sí, mi panita! ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! Joel se admitió en problemas y los González estaban dispuestos a hacer lo imposible por salvarlo. Los policías, pues son mis cuates, son mis amigos... ¡Stop! ¡No hay películas! ¡No hay películas, joven! ¡Stop! 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 ¿Qué le pasó, Teresa? ¿Qué le pasó? ¡Ay, que no lo sé! ¡Ay, termina el video! Hay que esperar a la otra semana a ver qué... ¿Qué le pasó a nuestro juez? Bueno, tenemos que pensar en otro plan. No, no hay tiempo para pensar. Tere, mi hijo está en peligro y sabe Dios dónde. Charo, el plan de Pepe es una locura, por favor. ¿Se te ocurre una mejor, Joaquín? No, pero cruzar la frontera ilegalmente no es la mejor opción. Tía, tú eres madre de un niño pequeño. Tienes razón. Y alguien... Usted es uno de los dos, tiene que quedar en la casa. La casa no se puede quedar sola. Tienes razón, hermanita. Voy yo, compadre, voy yo. Pero, compadre, yo no me quiero separar de ti. Calma, calma, tranquilo. Bueno, entonces vayan los dos. Tres. No, de ninguna manera. Ya perdí un hijo, no voy a perder dos. No te voy a dejar sola, Jimmy. Es mi madre y mi hermano. No hay manera que no vaya. Pepito, esto entrará en tu maleta. Acá hay galletita, fruta y unas latitas de comida. No sé, Charito, la chela ocupa espacio. ¿Qué cosa? ¿Estás llevando cerveza? Pero la búsqueda puede durar semanas. No. Ah. Eh, no, no, no sé qué meter en mi maleta. Eh, ropa ligera. Sí, sí, yo estoy llevando además una virgencita para que nos proteja. Pero bloqueador, sombreros, porque van a caminar bastante. Eh, zapatillas. Eh, ropa para el frío y un silbato por si se pierde. Yo estaba pensando con mi Richard Junior de que tendrían que aprender algunas palabras en inglés. Al WhatsApp de la familia les hemos mandado algunas. A ver, a ver. ¿Eh? Sí. Soy Charo y estoy buscando a mi hijo. ¿Y cómo se dice eso? Ah, aquí dice... Hello, I'm Charo, I'm searching my song. También dice, please don't shoot. ¿Y eso qué significa? ¡No dispare! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Perdón, pero a mí todo esto me parece una locura. El que puede, puede. Los González se hicieron millonarios y recorrieron Lima regalando mucho dinero. ¡Francisca, querida! ¡Nosotros te vamos a enseñar a hacer caridad! ¡Ahora siga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chica, maestro! ¡Nosotros te vamos a enseñar! 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 ¡Nos te vamos a enseñar! Con mi burrito sabañero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabañero, me dieron la niña, no se la quiso tomar. Y como estaba tan dulce, se la tomó San José. Ya llegamos, ya llegamos. Un momentito, un momentito. Un aplauso para nosotros. ¡Bravo! ¡Qué surco los González! ¡Bravo! Después de haber hecho el bien, vamos a prepararnos para recibir la mejor Navidad de nuestras vidas. ¡Yay! Con un árbol de Navidad de tres metros. ¡Yay! Sí, con un nacimiento vivo. Sí, que tenga vacas, camellos y caballos. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! Y con una máquina que haga nieve de verdad. ¡Bravo! 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 Y cuando termine la fiesta, nos vamos todos de crucero a las piratas. ¡Bravo! 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 Esta es la vida que siempre quise llevar. ¡Cómo me gusta ser millonaria! ¡Bravo! 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 ¡Bien cif! ¡Déanchis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Net man �病! ¡ Calistenia, calistenia. ¿Oye, los arcos? ¿Sí? Oye, este es payaso, los arcos, dice. ¡Oye, oye, oye! ¡No tiene calle, no tiene calle! ¡No tiene calle! ¡Sarcos! ¡No juegas a la calle! Vamos. Ay, Don Gilberto. Bueno, tía, ahora sí ya me voy a hacer las cositas de adentro. No, no, corazón. Trae una silla que vamos a disfrutar juntas del partido. Ya. Buena, buena. ¿Estás listo? ¡Macarena, desmárcate! ¡Macarena, desmárcate! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Desmárcate! ¡Desmárcate! ¡Ya, anda fuera tú! ¡Dale! ¡Macarena, vamos a perder por tu culpa! ¡Oye, tu punto está parado! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Macarena! 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 ¡Presión! ¡Vente a presión! ¿Nos juntamos después del partido? Mejor después en el amor, sin amor, porque quiero estudiar. ¡Ay, qué lindo! ¡Tres, dos, uno! ¡Sa, sa, sa! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Sobrino! ¿Qué hacen marcando a Lesslie? ¡Si no tiene la pelota! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, no! ¡Gol! 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 No, pelo, pero ¡primo! ¡Primo, primo, ella no es de tu equipo! ¡Soy! ¡Tú perdiste la pelota! ¡Me dijiste que dio seguridad en el arco! ¡Gol alternativas! ¿Ah? ¡KACTICO! ¡Joel… ¡Hijo! Tremendo, cañonazo. ¡Oooh! ¡¡Sol plate na! ¡Las pixi, d aunque itchzichichimeu! ¡Atras, atras, atrás, atrás, atrás! Trasa, 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 trasa. Patio. Arriba, arriba. ¿Está bien? ¿Ah? Ah. ¿Está bien? ¿Ah? ¿La tapé? Sí, la tapaste. ¿La tapé? La tapaste. ¿Te dije sí o no? ¿Te dije que iba a taparse o no? ¿Te dije sí o no? Sí. ¿Te comió no? Hijo, ¿estás bien? Hijito. ¿Quién es usted, señora? ¡Ay, señora! ¿Quién es usted? En la mano, hijito. Ah, ahí va. Ahí va. ¿Qué pasa? No los escucho, no los escucho. Tranquilo, tranquilo, hijito. O sea, perdón. Perdón. ¿Pero ya estás bien? ¿Estás mejor? A ver, ayúdenme. Muy bien, ya está bien. Está bien, vamos. Don Gil. Vamos, seguimos, sale. ¡Vamos a reventarlos de una vez! Se armó tremenda verra. Charito lideró a su familia para atarle su merecido a los maldini Montalbán. Esto no para mí. Estoy con un giro, ¿eh? Los González son pura boca. Ellos no matan ni una mosca. No creo. ¡Pecaso! 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 ¡Y que eso les sirva de lección para que no se vuelvan a meter con los González! ¡Papá! ¡Papá, está bien! ¡Pecaso! 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 Sí, eso no se va a quedar así. ¡Pecaso! ¿Cómo se les ocurre entrar a mi casa con globo de agua? Sé que no estuvo bien, doña Francesca, pero su marido mojó primero a Don Gilberto. Obviamente, Diego le contó otra versión. Igual no tenía derecho a meterse a mi casa. Tiene toda la razón. Yo voy a hablar con mi familia, pero por favor. Usted controle a su marido. Por Diego, no te preocupes. ¡Venganza! ¡Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta, basta! Esto se pone bueno Esto se pone caliente A los dos no se pido Porque a tu paisillo Esto se pone bueno Tú y yo adentro No le tengo miedo, doña Francesca ¡Que gane la mejor! Yo le iba a dejar el balde Calla, Calla, Luna ¿Qué dijiste? Ya sé lo que vas a decir ¡Ya dije! ¡Ay, tu paisillo! ¡Eso es como mi gente Se formó la rumba Esa rumba buena Que yo sabía ¡Ay, tu paisillo! ¡No! ¡Senga! ¡Aguanta, compadre! ¡Aguanta! Espérate, espérate ¡Mi compadre solo era una distracción! ¡Ay, no! ¡Llegó tu hora, Teresa! ¡No! ¡No, criatura divina! ¡No seas ricorosa! ¡No huyes, cobarde! ¡Ya! ¿Y pelear? A ver, a ver, a ver Atrévete, atrévete ¡Porque está fuerte, mamá! ¡Papito! ¡El arma secreta! ¡Ya no, hijita! ¡Ya no! ¡Ahora soy una González! ¡Nooo! ¡Oh, oh, oh!